Hola a todos. Hoy estamos explorando el medicamento conocido como Toprol XL, que es el nombre comercial de Meteprohulalsucinato. Como siempre, esta discusión es con fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, es esencial consultar a un profesional médico. Descripción. Toprol XL, o Meteprohulalsucinato, es un beta bloqueante que afecta el corazón y la circulación, impactando el flujo sanguíneo a través de arterias y venas. Se utiliza principalmente para tratar la angina, dolor en el pecho, y la hipertensión, presión arterial alta. Además, Toprol XL se emplea para reducir el riesgo de muerte o la necesidad de hospitalización debido a insuficiencia cardíaca. Puede haber otros usos para este medicamento que no están listados en la guía estándar. Advertencias. No debe usar Toprol XL si tiene un bloqueo cardíaco severo, mayor que de primer grado, síndrome del seno enfermo sin marcapasos, problemas graves de circulación, insuficiencia cardíaca grave, antecedentes de latidos cardíacos lentos que causaron desmayos o si es alérgico a Toprol XL o Meteprohulal. Antes de tomar este medicamento, es crucial no tomar Toprol XL si es alérgico al Meteprohulal u otros beta bloqueantes. Además, evite este medicamento si tiene un problema cardíaco significativo como bloqueo cardíaco mayor que de primer grado o síndrome del seno enfermo sin marcapasos. Problemas graves de circulación. Insuficiencia cardíaca grave que requirió hospitalización. Antecedentes de latidos cardíacos lentos que causaron desmayos. Antes de comenzar con Toprol XL, informe a su médico si tiene asma, EPOC, apnea del sueño, diabetes, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca congestiva, problemas de circulación como el síndrome de Reinaud, enfermedad vascular periférica, un trastorno de la tiroides, feocromositoma, tumor de la glándula suprarrenal o si está planeando una cirugía mayor o trabajo dental. Las personas embarazadas o en periodo de lactancia deben consultar a su proveedor de atención médica antes de tomar este medicamento. Dosis. Toprol XL debe tomarse según lo prescrito por su médico. Típicamente, para la hipertensión, la dosis inicial es entre 25 a 100 mg por vía oral una vez al día, con una dosis de mantenimiento de 100 a 400 mg diarios. Para la angina, la dosis inicial es de 100 mg una vez al día, con una dosis de mantenimiento que varía de 100 a 400 mg diarios. Para la insuficiencia cardíaca congestiva, la dosis comienza con 25 mg una vez al día y puede aumentarse cada dos semanas hasta 200 mg diarios. Siempre siga las instrucciones de su médico y nunca ajuste su dosis sin consejo profesional. Efectos secundarios. Como todos los medicamentos, Toprol XL puede tener efectos secundarios. Algunas personas pueden experimentar mareos, cansancio, depresión, confusión, pesadillas, trastornos del sueño, diarrea o picazón leve. Los efectos secundarios más graves incluyen latidos cardíacos muy lentos, fatiga excesiva, dolor en el pecho, falta de aliento, hinchazón, aumento rápido de peso o sensación de frío en manos y pies. Si experimenta algún síntoma inusual, es esencial consultar a su médico. Interacciones. Toprol XL puede interactuar con otros medicamentos. Asegúrese de informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente. Notablemente, pueden ocurrir interacciones con otros medicamentos para el corazón o la presión arterial, epinefrina, ciertos antidepresivos y medicamentos Herget. Preguntas frecuentes. Muchos se preguntan sobre las diferencias entre meteprohulalsuccinato y meteprohulaltartrato. Aunque contienen el mismo medicamento activo, meteprohulal, la principal distinción es la forma de sal. Meteprohulaltartrato es una tableta de liberación inmediata que se toma varias veces al día, mientras que meteprohulalsuccinato es una tableta de liberación prolongada que se toma una vez al día. No se consideran intercambiables. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Cierre. Eso concluye nuestra visión general de Toprol XL. Recuerde, esta información tiene fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por acompañarnos.